¡Tranquilidad! Hoy es mi cumpleaños, no quiero morir, voy a morir en mi cumpleaños, ¿verdad? No hemos hecho ningún plan, no sabemos lo que va a pasar en los próximos minutos, horas. Así que dije, bueno pues, hoy día los cuchisientos tienen que estar conmigo porque es mi cumpleaños, se cumplen de un año más de vida. ¿Qué voy a hacer en este video si no sé lo que va a pasar? Vamos a responder las preguntas que ustedes me enviaron en Instagram. Aquí mi querido esposo me ha tenido una sorpresa, no sé si es sorpresa, pero bueno, estamos yendo a comer. Ya somos amigos, ustedes son cuchisientos, los quiero un montón y es necesario que ustedes sepan la verdad de todo lo que me está pasando porque ya mucho tiempo estoy como que ya, ya, ya les voy a contar, ya les voy a contar y nunca encuentro el lugar o el momento preciso para contarles. Juntos compartiendo mi cumpleaños. Ah, como que te revisan aquí si traes alguna bomba debajo del carro. Uy, uy, uy. Ya llegamos y ya como que empiezo a ver los dulces ya. Mmm, ya mi, ya mi, miren las torpes. Yo queriendo hacer dieta. Ay, siento que mi pantalón ya no me cierra. ¿Por qué no digo mi edad? Porque desde que estaba chiquita nunca me ha gustado decir mi edad. La edad no es necesario contárselas, creo yo. Si me veo muy jovencita, gracias amigos, muchas gracias. Tú dile bien si quieres, yo quiero bec. ¿Nom bec? está preguntando. O bec, a ver. Pensa bien y dile. ¿Nom bec, viaje? No, dile maten mor. ¿Mater? Maten mor, murg melaychica. Eh, ok. Murg melaychica es pollo. Ok, bec, bec. ¿Nom bec? No bec. Sí amigos, hoy día voy a comer pollo Porque la verdad es que hace mucho tiempo que no como pollo No como pollos Ni huevos Nada, estoy súper vegetariana Cuando estoy en mi casa Yo soy de usar lentes Solo que para los videos Como que no quiero que se refleje la luz en los vidrios Dejo de usar Así que en mis videos cuando salgo a la calle Obviamente no veo Y no quiero depender de mi esposo Tengo que usar los lentes Mientras van a traer la comida vamos a seguir conversando Los hijos, ¿no? Esa es la gran pregunta ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Y es tan raro, ¿no? Que yo estoy aquí en un país donde hay mucha presión Y creo que esa pregunta Cuando una mujer ya está casada Es común creo en todo el mundo Me he sorprendido mucho que por parte de Latinoamérica Venga esa pregunta Sinceramente a mí me gustaría que pueda tener hijos Sí, pero cuando sienta que las cosas están un poco estrictas Para todas las personas que creen que Ah, ella, chibolita No, chibolita, tan chibolita no estoy Que no ha renunciado a nada Y se ha ido allá Y a casarse Y a llenarse de hijos Y ya No amigos Esa no es mi perspectiva Que de verdad que me trae mucha presión Ni mi suegra me pregunta eso Amigos, esto se llama panipuri Es caranchi Y dentro le ponen agua A ver, ¿puedes ayudarme y mostrarle el agua? Sí, muestra aquí Que es como, no sé, saladito Con masalas y todo Y es picante Y lo ponen acá Y adentro No sé si se ve Ahí está Adentro tiene como papita Como puré de papa Así comemos Sí Y esto es delicioso Yo normalmente en la calle no quiero comer Porque vi unos videos que En el balde tenía como gusanos En el balde de agua tenía como gusanos Y es traumático para mí Y así que cuando veo esto en la calle No quiero comer Porque me acuerdo de este video Pero está rico El agua no me gusta mucho Así que lo voy a comer así Ahora Ah, ¿cómo ha sido el nori? No sé No, la verdad es que comemos todo Sin saber cómo se hace Estamos empezando ya a comer Así que amigos Voy a comer con tranquilidad No quiero que me vean con la boca llena Ah, sí, ¿no? El mesero viene a darnos solamente panipuri Pero esa es la estrategia, amigos Te quieren llenar con panipuri Para que no comas lo demás Pero nosotros como somos tan inteligentes Dijimos que no vamos a comer Suscríbete 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 Por favor, suscríbete Yo vivo en Rudra Prayak En Rudra Prayak Departamento de Uttar Grand Es en la parte de los Himalayas Así súper, súper, súper lejos En la parte norte de India Casi cerca Casi no Bueno, al borde con Nepal China Con China, Nepal Amigos Voy a seguir comiendo, ¿ok? Es un buffet, recuerden He venido con la barriga vacía Así que con todo le tengo que dar No, tengo que decirte un secreto, baby Dime Yo normalmente no estoy acostumbrada a comer en restaurantes muy caros Sí, ese es otro secreto de mí Es que, la verdad, no soy de comer en restaurantes caros No es lo mío Nunca lo he hecho ni en Perú Yo no vivo con mis suegras Ella vive en la ciudad Nosotros vivimos en el monte Pero por ahora Nosotros estamos viviendo en la casa de mi suegra Por unos asuntos Que les voy a contar al final de este video Así que, por favor Te envía las preguntas A ver ¿Adoras a los dioses de India? No ¿Cómo? Yo No me dice este enfrente de mi cara Oye, el che salió como ratatuin Ratatuin, ratatuin, ratatuin Bueno Es algo incómodo también Porque acá está mi esposo Y lo que les voy a contar Tiene que ver algo con mi esposo también Y de repente a él no le va a gustar escuchar Y con respecto a la pregunta No me quiero desviar Es que yo no creo Yo respeto, ¿sí? Yo no creo en los dioses ni nada Porque, amigos Yo, personalmente Esta es mi opinión Escuchen muy claro lo que les voy a decir Cuando una persona Ahí viene a comer Espérense Vamos a comer Dos Dos ¿Qué mal? Ya, pasa Gracias ¿Te quieres dos? ¿Uno? ¿Uno? Sí Vaya, ay, cor Ay, ¿cómo está mi hindi? ¿Qué hace mi hindi? Bueno, llame Escúcheme con paciencia Es muy difícil Para una persona Que tiene sus creencias Súper fuertes Cambiárselas así Pero para una persona Que no cree En su propio dios De lo que está pasando Tiene problemas Está en depresión No sabe un poco De su existencia No cree en su propio dios Viene alguien Y le dice ¿Cree en este dios? Automáticamente se cambian De religión Es lo que yo pienso Hoy día es un día Súper melancólico O nostálgico Se podría decir Es por eso que mis energías Están un poco Controladas Se podría decir Bueno, pues en estos momentos Uno extraña a su familia Entonces es lo que pasa Yo normalmente Todos mis cumpleaños Sí, lo he pasado En mi casa Con mi familia Normalmente yo nunca Me he ido En mis cumpleaños Nunca me he ido afuera Con todos Todos mis amigos De la universidad Del trabajo Hacer una fiesta A tomar Nunca ha sido lo mío Pero de todas maneras Igual A pesar de que estoy Con mi esposo Extraño a mi familia A mi mamá A mis hermanos Que me paran Jorobando la paciencia A mi familia Los González Así les digo No les ha pasado Que cuando comen mucho En un restaurante Se tienen que desabotonar Eso me pasa Cada vez que quiero comer mucho Me desabotono Y listo Entra todo lo que puede Voy con todo Panes, baby No, no, no Sorry, pero Hace tiempo que no como un pan Con tu permiso Es mi cumpleaños Y puedo comer cualquier cosa Sí, sí, como cualquier que quieres Con mata todavía Ya te he dicho que no Cuando como pan ¿Dónde es tu plato? No hables Así nomás me gusta Amigos, acá en India No es típico comer pan En el desayuno O sea, los peruanos Y no sé si en otros países Pero nosotros desayunamos Pancito Con algo Con palta Con mermelada Con mantejilla Pero aquí en India Esto es lo que me he olvidado Comer Muestra mi plato Y extraño mucho Sí, ¿qué es esto? ¿Pescado? Este es de pollo No Ensalada de pollo Ensalada de Thai Y pescado Este todo es bello No sé qué Está dentro del hotel Todos los turistas que vienen Y quieren comprar algún recordito Pueden comprarlo Esto es muy típico aquí Son de mármol creo yo Estás de piedras Pintadas a mano Comer Comer Y comer Comer Y comer Y échalo Wow, en serio Qué sorpresa ¿Cómo estás mi bebé? Bien Estoy muy feliz Ayer me ya me habías cantado Mi cumpleaños Con una torta Así que Estoy llena Que me comí como media Toda la torta Pero baby Hay diez tipos de tortas No debes decirme así Por favor Hace poco espacio En tu barriga Traes todo Hace algún médico Como que ya está aquí Ya Sí, sí, sí Así, así Serví el mesero Sí Para los que piensan Que no cocino Sí cocino Incluso sé más comida india Que comida peruana Porque cuando estaba en Perú Yo Pues no cocinaba No tenía esposo Y bueno Casada Ya uno tiene que aprender Porque ni modo Que le vaya a dar A mi esposo Una sopa de piedras Las personas Las personas a quienes conozco Familiares de mi esposo Siempre me dicen O le preguntan a él Y ella hace algo Y ella cocina Y ella lava Directamente le pregunté ¿Por qué crees Que yo no puedo ser Lo normal? Me dijo Es que lo que pasa Es que Estás bonita Y entonces Realmente Pues a mí Mi mamá nunca me ha puesto Una corona O nunca me ha hecho creer De que Ay mamacita Estás muy bonita Que no puedes hacer nada En este mundo No Aquí en la sociedad india Los negros son feos Los blancos son bonitos Y especialmente Para las mujeres Estás más traumadas Por la piel Estoy gorda Me ha salido una papada A mí que alguien me venga Y me diga Que tengo la nariz grande Que estoy gorda Ya estoy curtida Ya estoy curtida O sea La vida me ha dado Tantos golpes Que a la fuerza Que no tengo que aprender Amigos Así que Qué bueno Que ahora estoy en esa etapa Estoy tan 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 feliz De poder haber logrado Al menos Aceptarme tal y como soy ¿No? Ya acabamos de comer Y es la primera vez Que he comido Tanto 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 Amigos Saliendo Rodando de este lugar Porque Mi estómago está A punto de estallar Ya le dije a mi esposo Que si me da un golpecito En mi espalda La comida sale por mi boca Ahorita nos vamos Al encuentro de una amiga chilena Ya les voy a contar En el camino Quién es ella Y cómo así nos encontramos Porque es una historia Muy peculiar Una vez nos fuimos También a un hotel Súper caro Y en esa época Él tenía un carrito Chiquitito Pues bien chiquitito Era una chatarra Ya Y justo cuando Estábamos yendo Al hotel Entra con su carrito Todo así A un hotelazo Amigos Y justo En la puerta Estaba estacionado Un Lamborghini No sé A mí me dio un ataque De risa tan profundo Que Que mi esposo Llegó con su carcochita Carcochita Tu culito Ella es chilena Como les conté Y cómo fue la historia De De tener contacto Con ella Hace un par de semanas Habíamos Planeado Hacer unos videos En Delhi Así que Estábamos en el metro Y ahí fue Donde el esposo De ella Lo reconoció A mi esposo Bueno pues ¿Te acuerdas Algún choque cultural? ¿Te gustaría compartir Algún choque cultural Conmigo? Sí A ver ¿Te molesta Cuando hace Algún trabajo En casa? Dice que Ese es choque cultural No Sí Creo que sí Porque las Mujeres indias Ellas saben Que ya Cuando ellas Están casadas Debes que Hacer trabajo ¿No? En casa Para su esposo Pero también Tú haces Todo Por Pero Con mal humor Así ¿Por qué Tengo que hacer esto? ¿Por qué Tengo que hacer esto? Acá el hombre Que acostumbrado A mandar Y que la mujer Haga todo Pues yo no estoy así Yo no estoy para eso Y yo te he dicho Muy claro Desde que nos casamos Creo que eso pasa más Cuando la mujer No es tan Educada Eso Exactamente Si la mujer No es tan educada No tiene Un estatus Tanto así Económico No ha estudiado Nada O está por ahí Que ha estudiado Algo técnico Y el hombre De repente Gana más Tiene más estatus Económico A pesar de que Sean de la misma Casta Estoy hablando Para mí Y si la mujer Prácticamente Se casa Para tener Y en una palabra Despectiva Que veo en los comentarios Es que acá Ya Son como tipo Empleadas Qué flexible La niñita Después de prácticamente Una hora y media Atascados En el En el tráfico Y estamos aquí En un mall Buscando A mi amiga Ahí viene La parejita Hola Qué tal Cómo estás Cómo estás Mi nombre es Natalia Y esta banda Selejando el cumpleaños Lo de Natalia Si quieres jugar Diferente Vamos a jugar Bolo Yes Vamos Oh Nada Oh Oh De nuevo De nuevo Amor No te llores Estoy perdiendo Estoy perdiendo Natal Natal Eso Fuerte Fuerte Amiga Fuerte Amigos Ya Estás Estás Un cuarto Ves Y No tiene Nada De puntitos Ya Amigo Amiga Ya Ya Tú Puedes Tú Puedes Tú Puedes Muy bien Esta vez Argue Argueo Nacional Ahora Argueo Nacional Muy bien Después Después de jugar Teníamos tanta sed Y miren Lo bueno Que en este restaurante Te dan agua gratis Namaste Así que Pasamos un momento Juntos Ahí En la casa Del esposo De mi amiga Natalia Estuvimos conversando Un ratito Ahora La última Cosa Y lo más Importante Ahorita Nosotros Estamos en la casa De mi Suegra Por un tiempo Estábamos Como Un mes Casi Porque Estamos Esperando Los resultados De mi esposo Que ahora Va a ser Transferido A otro lugar Más lejos De donde Estábamos Pero Estamos Haciendo Trámites En Hacer Que Él se quede En el mismo Lugar Que estábamos Yo Ya dije Que vivo En la parte Norte De India En la selva En el monte Donde Lo básico El estilo De vida Básico Así que Nada Estamos esperando Esos resultados En todo Ese tiempo De este Este mes Ha sido Como que Para mi Un dolor De cabeza Como que Pensando Oye Como va a ser Que vamos A hacer Y Bueno Eso sería Todo Por el video De hoy Como siempre Por favor Suscríbete Ha sido Un cumpleaños Bonito Tranquilito Como todos En realidad Me despido Como siempre Con un fuerte Beso Y abrazo Espero que hayan Disfrutado Conmigo Bye El cumpleaños De mi Cuñada Se acerca Es el 23 Así que Hemos decidido En vez de Comer hoy día Comer el 23 Juntos En familia Música